El software se fue mejorando a partir de los feedback, las devoluciones que nos han dado los usuarios. Yo lo que he hecho fue chequear si a la mayoría de las personas les era útil. Por ejemplo, lo que se ha hecho era incorporar el tema del teclado, ya que se utilizaba reconocimiento de voz. Y muchas personas ciegas lo que utilizan mucho es el teclado, ya que vienen teclados adaptados para ello. Así que por aportes que me han hecho ciertas personas, yo he consultado en un foro de personas ciegas para ver si a la mayoría le era mucho más útil. Y así con muchas de las devoluciones que me han hecho. También se han hecho muchas mejoras en cuanto al tema de localización, para lograr una mejor localización. Por otra parte, lo que se ha realizado también es la incorporación de un nuevo botón en el menú principal, que es para que se realicen llamadas automáticas, ya que la persona tenía cargadas los teléfonos de lugares. Entonces, para que llame a los lugares automáticamente. O también se le permite configurar un número de emergencia para que automáticamente, directamente, si se siente perdido o algo en algún lugar, al presionar el botón se llama automáticamente a esa persona. ¿Y también tuviste la posibilidad de presentarlo en un encuentro en Uruguay? Así es, sí, también junto con Guillermo Arena y Ezequiel Juárez, que son usuarios de la aplicación y quienes estuvieron colaborándome, haciéndome aportes para poder mejorar la aplicación. Estuvimos en Montevideo, en un congreso internacional, comunidad inclusiva, en el cual fuimos invitados a participar, ya que anteriormente estuvimos en Córdoba presentándolo también en un congreso. Y estaba esta gente que organizaba este congreso en Uruguay, una gente de Montevideo y de España. Así que, bueno, tuvimos la suerte de que nos inviten y la posibilidad de poder irlo a presentar allá. En este congreso hay muchos profesionales, no tanto en el área de tecnología, sino en otra área profesional, ¿no es cierto?, psicopedagogos, fonaudiólogos, que utilizan tecnología para aplicarla, ¿no es cierto?, a las personas con discapacidad. ¡Gracias!